Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva, Freddy Rodríguez Jr. Terminando la edición de hoy, septiembre 13, el 2019, hoy viernes en WIPR, con nosotros Windy Sae, Windy, nosotros desconocíamos y la fanaticada, que Peter John Ramos es tu hermano. Eso es así Freddy, él es mi hermano, pero son cositas que no me gusta decir, porque yo quiero que se me reconozca por lo que yo soy, por mi talento, por eso no digo que es mi hermano. Sino porque eres la hermana de Peter John, una figura de Puerto Rico. Exacto, quiero que me reconozcan porque soy Windy, no es la, ella es Windy y la hermana es Peter, sino Windy. Oye, aprovechando que tenemos a Peter John rápido, rapidito, Peter, ¿qué te parece tu hermana siendo la primera mujer en la historia puertorriqueña, la lucha libre como árbitro y un deporte donde es peligroso en el ring, muchas cosas pasan, luchas al cobal, luchas de jaula, de fuego, luchas normales, ¿qué te parece? ¿Cuál es tu opinión de ver a tu hermana dentro de un cuadrilátero? Bueno, yo pienso que es algo sumamente importante ahora mismo en Puerto Rico ser la primera árbitro mujer en Puerto Rico y creo que es un honor ser hermano de ella y estar ahí para ella y apoyarla. ¿Nunca has asistido a una cartelera? ¿No piensas asistir a una cartelera en algún momento? No, sí, mañana en Septiembre Negro voy a estar allí presente, así que los veo mañana. ¿Vas a asistir por primera vez? ¿Nunca has estado a una cartelera, Windy? No, no, nunca has estado por su compromiso. Bueno, pues ustedes lo están escuchando, mi gente, en exclusiva, para en tu zona deportiva, Peter John, mañana en Septiembre Negro, así que, ¿te parece y apoya lo que está haciendo ella dentro de un ring o te da miedo el detalle de que, como te dije al principio, la lucha libre es un deporte peligroso? No, yo lo apoyo, ella es una persona que siempre ha sabido defenderse y siempre tira para adelante, eso lo apoyo full. Bueno, ustedes lo escucharon, para en tu zona deportiva, José Luis Maldonado en la cámara y Freddy Rodríguez Jr.